Hola, esta es la rueda y este es nuestro lugar favorito porque podemos jugar, saltar y hacer un poco de ejercicio. Este es el biotopo y nos gusta porque mantiene vivas los peces. Estamos en el Cacataca y nos gusta porque es muy divertido y muy entretenido. Estamos en el pasillo del octavo A y este es nuestro lugar favorito debido a que aquí conversamos, pasamos mucho tiempo juntos y es chévere. A nosotros nos gusta la cancha porque entrenamos diferentes deportes como el fútbol y el básquetbol. Nos gusta la biblioteca. Porque podemos jugar y leer. Hola, estamos en el huerto y nos gusta porque puedo plantar verduras que son saludables para nuestra vida. Y este es nuestro colegio. ¡Huerzo, hermana!